¿Se ve mejor? Ahí sí ¿Qué es eso? ¡Uy! ¡Ay! ¡Parse, gotera! ¡Toca correr! ¡Toca correr la cama! ¡Ay, eso toca reportarlo! ¡Eso toca reportarlo! ¿Corre la braz? ¡Ya! ¡Hale! Bueno chicos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Yo soy Georgie. Yo soy Clary. Bueno gente, hoy vamos a hacer algo muy chévere. Los vamos a llevar para que nos acompañen. Como saben, muy pronto vamos a ir al nevado del Cocuy. Vamos a subir una montaña muy alta para que Clary conozca la nieve por primera vez. Sí, es que sube. Precisamente por eso necesitamos prepararnos. Hemos estado juiciosos esta semana intentando ejercitarnos, movernos. Porque pues, no es que se necesite ser un atleta de alto rendimiento, pero hay que tener algo de físico. Así que hoy vamos a ir a caminar a una montaña en plan como todos los que vamos a ver al nevado y algunos amigos más. Nos van a acompañar para practicar un rato, conocernos y prepararnos para el día. Estamos como a cuánto? Una semana. Una semana, sí. Por aquí tenemos a Cami y Andrés. Ellos son los que nos van a acompañar hoy, se van a pegar al plan. ¿Y nos vamos motorizados? Vamos a ir en moto. Vamos motorizados, bueno. Mi amor, ¿prepará? Porque está haciendo un calorcito afuera, miren ustedes. Está tan caliente afuera que miren, miren eso. Buena suerte en la moto. Bueno, arranquemos pues. Pero antes de continuar con este videíto, quiero hacerles una gran invitación a todos los chicos que estén interesados en adquirir mi taller de fotografía virtual. Ya está disponible. Les dejo aquí en la descripción del video el link para que vayan a pedir toda la información. O también lo pueden hacer en mi cuenta de Instagram, que se los dejo por aquí, para que vayan a preguntar por el taller de fotografía. Recuerden que lo puede hacer cualquier persona desde cualquier parte del mundo. No tienes que tener cámara profesional. Con tu celular puedes acceder a este taller. Por allá los espero. Bueno, estamos listos mi amor. Eso, protección ante todo. Vas como con mil chaquetas. ¿No ves el clima? Solo el mercado. Ahora sí. ¿Listo? Estamos ready. Me quedan como los cachetes así todos oprimidos. Pero no, estamos bien. Uy, ¿se alcanzas? Estamos muy chiquitos. ¿Te ayudo? No. ¿Ya? Agárrate duro de Cami. Eso. Pero déjame respirar. Eso. 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 Bueno, gente. Les cuento que ya llegamos aquí a Zipaquirá. La señorita aquí presente se trajo ese saco, pero no trajo nada por debajo. Y está haciendo un solazo, que usted no se alcanza a imaginar. Un calor terrible. Y tocó venir a comprarle una camiseta a la señorita. Entonces, ya. Esas dos. Mídate. Mídate. Ah, ¿vas a escoger esa definitivamente? Yo creo que sí. Bueno, entonces míratela para que veas cómo te ve y que te convenza. Bueno, cambio de planes rápidamente. Encontramos como camisetas deportivas. Creo que son mucho mejor. Pídetelas a ver cuál te queda mejor. Bueno, gente. Ya empezamos aquí la caminata como tal. Bueno, vamos por carretera normalita. Ya vamos a empezar como a subir lo que es la montaña. Vamos. Todo este parche, mire. Nada, pues va a ser algo rela. Ahí les vamos mostrando poco a poco. Agüita que nos falte para hidratar. Y la buena gorra para el sol. Bueno, gente. Les voy a mostrar con quién vinimos a esta caminata. Ah, bueno. Ya habían visto a Andresito y a Camis. Los veo como agotados. Como cansados. Como sin aire. Por aquí va el papá de mi padrino. Salude de la cámara. Eso. Les mostraría quién va adelante, pero es que están muy lejos. No pude alcanzarlas. Y parte de esta suya está ahí. Bueno, por aquí vamos con más people. Aquí está la mamá de mi padrino. Salude, por favor. Salud. Aquí viene Sophie. Salud. La madrina. Ah, ya habían visto a ellos. Hola, Cami. Saluda. Aquí estamos con Cami dándonos energía. Energía vitalizante para subir. Bueno, ahora sí tenemos a Cami por aquí. Que es la autora intelectual de este. De este momento. De este momento. Oh, my God. Cami fue quien nos invitó al nevado. Sí. Y pues estamos aquí organizando. Bueno, preparándonos más bien. Para poder subir. Nos quedan ¿cuántos días? Muy poco. ¿Una semana? Pues vamos. Eso, por allá nos vamos a ver. Son ricas. Son por allá unos dos, tres días que vamos a estar haciendo contenido. A ver, ¿cuál estamos increíbles? Eso. ¿A conocer personas increíbles? Por aquí está el padrino. Ah, chicos. ¿Vieron qué? ¿Cómo vamos? Sammy, saluda. Eso. ¿Y Wifi? ¿Cómo vas, Wifi? Es super mocha. Definitivamente Clarita es la que más físico tiene de todos. No sé si lo alcanzan a ver. Pero va allá adelante. Y siempre ha ido adelante. Esa mujer está, pero, súper entrenada. Bueno, gente, llegamos a la meta. Se conoce como el Alto de San Porto. Estamos aquí parando un poquito a comer, a tomar agüita y ya vamos de regreso. No se ve tan dura, pero más que todo fue por el sol y por la calor. Porque imagínate que hay cosas deliciosas. Hay batidos saludables, hay envuelos. Ya te. Está que interrumpir todo. Bueno, mi amor, tú que venías adelante, ¿qué tal la experiencia? ¿Sí? Tú vas a subir sobrado. Yo estaba asustado por ti porque no quería salir a tratar conmigo, pero veo que tienes un físico increíble todavía. Pero ahora me asusté por ti. Ahora me asusté por ti. Ahora me asusté. Tengo miedo. ¿Qué me asusté por ti? Mi amor, muy áspera. Te he visto trotando todo el camino. No, es cierto. Bueno, aquí vamos. El grupo se vivió en dos. Vamos aquí los más perseverantes. Los que vamos vientos, pero seguros. Los otros no nos aguantaron el paso y se fueron adelante. No pudieron aguantarnos el paso a nosotros. Pero bueno, vamos. Es que también la subías, también está bastante inclinada. Allá adelante va Clarita, parce. Esa mujer no la para nadie. ¡Clari! ¿Ya le tocó modo, abuelita? Sí, ya. Ya no puedo más. Bueno, estamos bajando aquí una loma bastante inclinada y lo peligroso es resbalarnos. Aquí es importante tener zapatos con buen agarre. ¿Sus zapatos tienen buen agarre? Sí. Ah, bueno, eso es lo importante. Tener buen agarre en los zapatos. O que me agarren y no me caigan. O tener buenas nalgas para amortiguar el perro. Ahí viene Charly y su amigo bajando en bicicleta, parce. De pronto en cámara no se alcanza a apreciar bien la inclinación, pero eso sí está bastante alto. No, pero esos manes ya tienen la experiencia bajando esta vuelta. Eso, eso. Eso, eso. Muy bien. Swamp and Swamp. Bueno, Cami, reporte de la caminada. ¿Cuántos llevamos? ¿Cuántos kilómetros? Vamos a cumplir como 8 kilómetros en ese año. Ok. ¿Y cuántos llevamos caminando? No sé, arrancamos como a las 9 de la mañana. 9 y 35 arrancamos. ¿Del éxito? No, ¿cuántas veces de la casa? Porque allá empezamos a caminar. ¿Tú llegaste en moto? A las 8 y media llegamos a la casa de Cami. General desde el cementerio de Zipaquira. Ok. El más grande de Zipaquira al día de arrancar. Eso. Ay, la linda. No sé, llevamos unas 4 horas. ¿Cuatro horas? Con parada. Ok. ¿Y en el nevado cuántas horas vamos a caminar? Son 8 horas. ¿Ocho horas? De ida y de regreso. Ok. ¿Ocho de ida y ocho de regreso? ¿Ocho yendo y viniendo? Cuatro de ida y cuatro de ida. Ok. Bueno, creo que ha sido un buen entrenamiento. Aquí va la Clary, como si nada, comiendo banano. ¿Cómo vas, mi amor? Con frío. ¿Con frío? ¿Te dio frío? Parece que es frío, mire yo como estoy sudando. No te traes calor incorporado. Yo no. Calefactor. Ajá. Uy, mira, ya se ve Zipa. Estamos lejos. Pero bueno, ya regresando nuevamente. Bueno, gente, ya llegamos aquí nuevamente al punto inicial. ¿Cómo nos fue? ¿Qué tal? Melo para melo. ¿Sí? Súper. ¿Para qué? ¿Cómo nos fue, Sofi? Bien. ¿Súper? Súper. ¿Sí subimos al nevado? No. Sí. ¿Cómo nos fue por acá, Charlie? ¿Cómo nos fue? Uy, no, bien. ¿Sí subimos al nevado? No dudo, no aplausos. Uy, no me digas eso, hermano. ¿Sí subimos? ¿Cómo nos fue? ¿Quieres que te haga la rara? Sí. Para mí, hay alguien que nos vea. ¿Quién? No. No, no, mentira, es todo eso. Sí, súper. Parino, ¿cómo nos fue? Bueno, ¿qué sigue? ¿La hora feliz? Sí. ¿A comer? ¿A comer? Vamos a comer. Bueno, gente, llegamos a la casa. Miren cómo me quemé de paila, el cuello sobre todo. Me quemé bastante. El área está aquí viendo la lluvia caer en mi ventana. Está lloviendo, pero venteado, venteado. Una cosa brutal. No se descansa a la vez. Pero, qué rico pasa. Al llegar a la casita, descansar. Está cayendo granizo. ¿Sí? Mira. Ay, sí, está cayendo granizo. Mira las pepitas. Mira, mira. Mira los pepitos de hielo. ¿No se ve? No ves mi video. ¿Dónde? Ay, sí está cayendo. Ahí está cayendo. Está enriqueño. ¿Saca el celular? Sí. Ahí cayó, cayó un viento. No se ve, no se ve. Miren, miren cómo se ve, cómo llueve. Está lloviendo. Sí. Sí, ven, sí, ven cómo se ve. ¿Se ve mejor? Sí. Ahí sí. Miren eso. ¡Uy! ¡Ay! ¡Parse, gotera! Toca correr. Toca correr la cama. Ay, eso toca reportarlo. Eso toca reportarlo. Corre la más. Ya. Hay que poner algo aquí porque el agua cae en el piso y daña la madera. Definitivamente sí se filtró una gotera. Nos toca reportar eso porque hace poco vinieron a arreglar como el techo, estamos en el último piso. Vinieron a arreglar como la parte por fuera del techo y seguramente hicieron algún daño. Y por eso ahora se filtra el agua aquí. Mira. Y bueno, chicos, hemos llegado al final de este vlog. Espero les haya gustado mucho, se hayan divertido tanto como nosotros. Y bueno, como se dieron cuenta, no pudimos grabar como tal, como todo, pero sí les contamos que estuvo durísimo. Llegamos tan cansados. Uy, sí. Como se dan cuenta, ya hoy es otro día. Llegamos y después de ese aguacero quedamos dormidísimos. El problema fue que, bueno, yo me desperté como a las siete y media de la noche y pues no tenía sueño, obviamente. Me vine quedando otra vez dormido como hasta las doce de la noche. Sí, cuando él llegó yo seguía durmiendo, yo sí dormí, techo. Claro, sí pasó de largo. Pero bueno, nos recuperamos, descansamos, fue bastante satisfactorio y aprendimos muchísimo, la verdad. También con todas las personas que íbamos, la mayoría son las personas con las que vamos a estar subiendo al nevado, excepto Cami y Andrés. Algún día iremos con ellos. Así que estarán viéndolos mucho, bueno, en esta serie de videos, cuando vayamos a ir a subir al nevado, cuando Clary vaya a conocer la nieve por primera vez, pues les estaremos mostrando todo lo que vamos a hacer. Me voy a llevar este gorrito porque es de la nieve. Bueno, y como ustedes saben, esta caminata fue con el fin de entrenar porque vamos a subir al nevado y los dos sabemos, incluso Jorge, que ya subió. Me ha dicho, es realmente durito subir allá, o sea, se sube, pero cuesta, cuesta mucho. No estamos diciendo que se necesite el qué físico, pero igual sí se necesita como cierta preparación para lograrlo. Y mientras estábamos en esta caminata pensábamos en algo muy interesante y es, si nosotros supiéramos por las pruebas que vamos a pasar, pues uno diría, pues me preparo, ¿no? Como que me pongo los guantes para los golpes que vienen. Ojalá uno tuviera la capacidad de saber las pruebas que vienen, de esa manera pues uno se prepara dependiendo. No sé, un ejemplo, si ustedes supieran que van a pasar por la enfermedad, pues seguramente uno ahorra porque va a necesitar para medicamentos o empieza a cuidarse para no enfermarse de eso que uno sabe que se va a enfermar, ¿sí o no? O si viene alguna crisis económica, pues uno empieza como a ahorrar, a reducir gastos, a medir prioridades. En fin, si uno tuviera la capacidad de saber a qué se va a enfrentar, como en este caso nosotros sabemos que la subida al nevado va a ser una prueba bastante dura, pues empezamos a entrenar, a ejercitarnos. Como que toma acciones antes de, acciones que te van a ayudar para recibir esa prueba y que duela menos, que cueste menos, que sea, que impacte menos. Exacto, pero lamentablemente no tenemos esa capacidad, las pruebas llegan en cualquier momento, no porque lo merezcamos ni porque estemos pagando un castigo, sino porque son necesarias para nuestro crecimiento. Ya hemos hablado mucho de esto en nuestros videos, pero entendimos que realmente sí hay una manera de que las pruebas, las dificultades, todo esto sea un poco más llevadero. Es como una preparación que tenemos para las pruebas venideras, por decirlo así. Para eso queremos regalarles este versículo que está en Josué 1.9 y dice La respuesta es esta promesa que Dios nos da, no temamos, no desmayemos, vamos adelante, continuemos porque Dios está con nosotros, dice a donde quiera que vayamos. Saber que contamos con la presencia de Dios, que contamos con la bendición de Dios en todas nuestras áreas, en toda nuestra vida, es lo que nos da a nosotros la tranquilidad de saber que pase lo que pase, venga lo que venga, Dios siempre va a estar ahí. A veces confundimos con que el que Dios esté con nosotros es que no nos pase absolutamente nada y no es así. Realmente es que Él va a estar en medio de las pruebas, como dice la palabra también, pasaremos por el fuego y no nos quemaremos, correremos y no nos cansaremos, caminaremos y no nos fatigaremos. Entonces ahí está Dios alentándonos en todo tiempo. De pronto en estos momentos estamos pasando por ese tipo de pruebas, crisis, dificultades y sentimos incluso que estamos solos, sentimos que no vamos a poder. Pero hoy venimos a decirles que Dios ha prometido estar con nosotros en todo momento, a donde quiera que vayamos. Como para comparar los casos, en este momento el que nosotros subamos montañas, que salgamos a trotar todos los días, no quiere decir que cuando vayamos al león vamos a subir levitando y ya no nos va a doler ni un músculo. Evidentemente no, así pasa igual cuando recibimos las pruebas y estamos con Dios. No significa que no nos va a doler, que no nos va a afectar o que no nos va a coger por sorpresa. Pero si estamos agarrados de Dios va a hacer que la prueba sea más llevadera, sea un poco menos dolorosa, como que nos dé un poco más de claridad. Sobre todo vamos a saber que es posible, no va a ser imposible, no es que no lo vamos a lograr. Sí lo vamos a lograr, va a costar, va a doler, va a requerir mucho esfuerzo, pero se va a poder. Entonces nada chicos, agarrémonos fuerte de Dios y así cuando vengan las pruebas vamos a estar un poco más preparados. Muchas gracias chicos por acompañarnos hasta el final de este blogcito, por acá les dejamos nuestras redes sociales para que vayan a seguirnos. No olviden que estamos subiendo videos todos los lunes y todos los jueves. También estamos haciendo directos transmisiones los viernes o sábados a las 7 y 30 pm, los estamos avisando por Instagram y las transmisiones las estamos haciendo por aquí, por nuestro canal. Un dato rapidito para los que estuvieron en el directo pasado, ya se actualizó el link de descarga del cuadro de Excel para que vayan a descargarlo. Y no siendo más por este video, nos vemos en el siguiente. ¡Chao! ¡Suscríbete!